What's up guys, el mejor consejo para que no quede tu club destrozado y no pierdas muchas monedas con el lote número 2 de footies También hay un delantero centro footies que saldrá en SBC que mucha gente no está platicando sobre él y llegaría pronto a Ultimate Team Y hay un sobre en la tienda que puede ser que rente si no quieres gastar tanto tiempo en SBCs Y obvio que contenido podemos esperar este miércoles Tenemos mucho de que platicar, así que vámonos por partes, como dice el descuartizador ¿Qué fue lo que salió este martes? Ya estaba filtrado, llegó cool y cool y cool y daddy Ritmo bastante bien, aunque algo desbalanceado Salía de balón más o menos, el regate me hubiera gustado un poco más agiliado balance Teniendo en cuenta que no está tan alto, un 87, pero en game se nota ahí fuerte, se nota mamado Defensa espectacular y excelente físico, por 160k vale la pena, si a ti te gustó el nominal Totti, yo creo que esta carta te va a encantar Y acuérdate que es footies premium, así que el tema de la química no importa tanto Y además acuérdense que todo mundo se fue a Arabia, entonces tarde o temprano yo creo que van a sacar cartas transfer de esta liga Por ejemplo aquí les pongo a Milinkovicavich que también fichó por este equipo O el mismo Rubén Neves y se habla que Berratti también podría llegar al Gilal Mismo equipo que Coolidari, así que yo si me lo haría A ver si se hace un equipo temático de Arabia Saudita Luego volvió al player pick 86 o más 81 de media, el gran problema es el if o el tots que está algo caro Más adelante vamos a hablar de eso porque tengan cuidado de cara al lote 2 de footies Y algunos dicen review al grandeo en el sentido que bueno metieron por lo menos player pick 80 más El de la semana pasada, porque este player pick que vimos Que ahí este le tiramos con todo a Apo porque se equivocó la neta Y bueno este vale un ck y el player pick 80 más no te pide media así que vale la mitad Aún así yo creo que si van a hacer grandeo o crafteo prefiero mandar mis oros comunes En la mejora de oro y a los oros de 79, 80 pues en el player pick 86 más o en el 10 por 85 No es como que salvó el grandeo pero es mejor que el player pick 81 más Me hubiera gustado aún así un sobre con 3 cartas o un sobre con 5 cartas de media 75 en adelante Pero no fue el caso yo creo que tendremos que esperar hasta la próxima semana Y ahora quiero que hablemos sobre el lote 2 de footies que va a llegar esta semana ¿Por qué chicos? Bueno aquí estoy viendo al clausenio del pasado siempre clausenio del pasado muy chambiador Para que nos enseñe que fue lo que salió aquí está todo lo que puede salir lote número 2 150 cartas en sobres ahorita tenemos 100 Se supone que en el lote 2 van a incrementar las especiales en packs Y bueno este lote dura dos semanas me imagino que este año igual No sé por qué en FIFA 23 el lote 1 duró una semana a diferencia de hace un año duró solo una Bueno aquí están todas las cartas si se dan cuenta que nos llama la atención Regresan los tots, vean tots, 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 toti obviamente los mejores Por lo menos aquí estaban acomodados por media Que estaba Mbappé, que estaba Dybala, que estaba Suárez, Van Dijk, Canté, Totti, De Bruyne, Vinicius O sea ya son cartas muy buenas prácticamente la recta final casi del juego O sea creo que desde Food Verde hasta tots Los metamorfos no los metieron en el lote 2 Puede ser que este año sí pero yo creo que se lo van a guardar para el lote 3 Entonces vean hay algunos Hero Captains pero la mayoría son tots Desde tots muy buenos hasta tots muy malos Adidas, Capitanes, tots otra vez, Food Verde, Future Star, menciones honoríficas E importante, yo creo que este año sí van a meter en el lote 2 No sé por qué no lo hicieron en el lote 1 Timo de Wicks Timo de Wicks y bueno todos ya vimos que es prácticamente algo asegurado Vean Timo de Wicks ahí está, Tilleman, Timo de Wicks Acervi, Timo de Wicks, Timo de Wicks, Timo de Wicks, Damián Suárez, Manuel Azari Entonces en primer lugar lo que tienes que tomar en cuenta es Yo creo que este viernes les digo tienen que meter tal vez 10 o 15 Timo de Wicks Ahorita están carísimos, ya hicimos un video de cómo puedes ganar casi ¿Qué te gusta? 70k, un poquito menos, 50k al día Con la mejora de Timo de Wicks Así que si tienes Timo de Wicks yo los vendería antes del viernes Porque sí, yo creo que los van a meter en sobres Ahorita están carísimos porque no hay forma más que la mejora de 3 veces Y mucha gente es perezosa y prefiere comprarlos directamente en el mercado Así que cuidado con eso Y lo mismo con Tots Ahorita si checamos rápidamente cuánto vale un Tots Que está carísimo, eh Creo que vale como 60 mil monedas Bueno no están tan 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 caros Creía que iban a costar más Pero 46k tampoco es que están súper baratos Si vuelven a sobres Yo creo que se ponen a 20 probablemente Entonces aprovechen Yo creo que de aquí al jueves puede ser que suban Más gente va a guardar sobres como 10 por 85 Para abrir en el lote 2 Pero sí, no se arriesguen No se guarden Timo de Wicks Y no se guarden Tots en especial si son malos De cara al lote 2 que llega este viernes Veamos los Tots más usados el año pasado Yo a Cancelo, vamos a checar a Militao Podemos checar a Virgil van Dijk Eh, así medio caros, ¿no? Porque pues Anthony creo que está bastante barato ¿Qué otro? KDB La fecha clave en FIFA 22 fue 22 de julio El 22 de julio fue el lote 2 en FIFA 22 Entonces vean, Cancelo por ahí de aquí está Vean, 21 de julio, 300 mil monedas Llega, vuelve a sobres Y te baja en cuestión de unos días de 300k a 200 mil Y luego te baja a 150 Podemos checar a Militao y va igual por ahí del 22 de julio Que es justo esta fecha De costar 360 en un par de días Menos de una semana te baja a 270 Virgil van Dijk Igual, fecha clave por ahí de 22 de julio De costar 230 te baja a 130 mil monedas Kevin De Bruyne Nos acercamos 22 de julio 250 y te baja a 120k Y creo que el que sí se cayó a pedazos Y esto fue, creo que entre rotaciones De que a todo el mundo le estaba saliendo O sea, como que lo regalaban Era Jude Bellingham Sí, vemos aquí 22 de julio Antes del 22 de julio costaba 830 Y vean, bajó a 130k En cuestión del 22 al 26 de julio En cuestión de 4 días Así que ten muy en cuenta Si vas a guardar algún Tots Yo lo vendería Oiga, pues que ya estamos en una altura Donde el mercado no importa tanto Pues sí, pero ten en cuenta Que si te van a bajar demasiado de precio Las cartas que vuelvan a sobres Lo vendes antes de que salga el lote 2 Te esperas 2, 3 días Que haya oferta Y bueno, ya lo compras otra vez Por más de que le vayas a perder monedas Pues no va a ser tanta la pérdida Como si la aguantas Llega el lote 2 y luego vendes ¿Y qué pasó con las cartas metamorfos? Porque sin el lote 2 no las incluyen No vuelven a sobres Y acuérdense Los shapeshifters son mejores que los Tots Pues bueno No se vieron tan afectados Como si volvieran a sobres Vean a Messi Por ahí del 20 de julio 7.3 Se mantiene, se mantiene, se mantiene Sube y baja Y a partir de que vuelan a sobres Ahí sí, de 7 millones te baja a 5, ¿no? O Hyunmin Son Por ejemplo, Hyunmin Son Metamorfo Igual fecha clave 22 de julio Que es por aquí De 2.8 Pues te baja A 2.5 En tema de porcentaje No baja tanto Como si hubiera vuelto a sobres Eden Hazard También una carta súper buena El año pasado Por ahí, vean De 20 de julio 1.1 La semana se mantiene Te baja como 100 mil monedas Y ya cuando vuelvas a sobres Ahí sí te baja Pues a la mitad de precio Así que tengan cuidado con eso Metamorfos yo creo que van a estar fluctuando Si ven Pánico Y son cartas Que bajan demasiado Y son caras Y raras Yo creo que te pueden llegar a rebotar De cara A el mismo viernes O sábado Porque toda la gente se va a dar cuenta O sea, sí llegan Tots Pero a lo mucho Meten 3, 4, 5 cartas Que están a la altura Bueno, los Tots Sí hay varios, ¿no? Pero igual Demel sigue siendo De los mejores del juego O el mismo de Young O el mismo de todo O Garrincha Pero sí Los Metamorfos que sean muy malos Pues sí O que sean a la altura de los Tots Puede ser que sí bajen un poco más Ya hablamos de qué contenido Podemos esperar Este miércoles Miércoles de plaza Pero también yo creo que van a ser Un copy-paste De la semana pasada Expira El Player Pick 93 O más de Metamorfo Lo mismo que hicieron Con el Player Pick 86 Yo creo que van a hacer con esto Simplemente Lo van a renovar Y se acuerdan Que la semana pasada Me dieron a Shakiri Días antes Habían preguntado Oye, para un MSO ¿Qué es importante? El pase del regate La gente votó por el regate Y por eso le pusieron 99 de regate En el video pasado Habíamos visto Que ya había salido Una votación en Instagram Y preguntaron ¿Qué es importante En un delantero? ¿El disparo o el físico? Obvio Ganó el disparo Así que El delantero Centro Footies Que debería salir Este miércoles Tendría 99 de tiro ¿Quién puede ser? A ver chicos Es muy difícil Porque si te me hubieras preguntado La semana pasada ¿Qué MSO pones? En la vida Te hubiera dicho Shakiri En la vida Te hubiera dicho Tal vez alguien De las 5 grandes ligas Pero entre todos En el chat Twitch.tv Diagonal Clausino10 Abajo está en la descripción Aquí les pongo Algunos delanteros Muy populares A lo largo del año O que fueron súper usados Imagínense King Me acuerdo El player de Mont Era un crack Todo el rato Me marcaba goles Al principio dije Pues una carta más o menos Pero imagínense De la Juventus Italiano Creo que estaría brutal Si es que llega a salir Otro también muy usado Es Isaac Aquí tengo un poco de dudas Porque pues está el fantasy En el pase de temporada No sé si A ver No tiene nada que ver Porque Isaac ya es media Pero esta carta Imagínate De la Premier League Que sea premium Con 4 y 5 O que le pongan 5 y 5 De los mejores delanteros Del juego Aunque bueno Del mismo corte ¿No? Alto, fuerte Bien por arriba De ahí Correa Este creo que es necesario Estuve checando Y es tanto De los más populares Como también De los más usados Ya sea su versión IF O la del mundial Y como que luego Oye Tiene algo Con los argentinos Pero quitando eso Quitando colores Y nacionalidades Sería yo creo que Un crack Y otro lo veo más difícil Pero varios dicen Es que de la liga francesa No han sacado nada Pues imagínate Un Alexandre Lacazette Aunque siento que estaría Demasiado cerdo Ahora sí que demasiado bueno Para ser verdad Y ya saben que en futis Nos mal acostumbran Ustedes díganme ¿Quién creen que sea Delantero centro? Danjum algunos dicen O que sea Payet Ahora Si le van a poner 99 de tiro Siento que sí Tiene que ser un delantero Delantero Y no tanto un extremo Reconvertido a delantero centro No lo sé Esperemos que no nos troleguen Y pongan a alguien De la liga turca O alguien de la MLS Que por lo menos sea De las 5 grandes ligas Y en teoría Debería de llegar Este miércoles Y para la gente Que se ha quedado A este punto del video Deja tu like Y suscríbete Que es totalmente gratis Y así apoyas al canal Pero Vámonos con los tips Porque varios dicen Oye Como saco medias No hay forma Ya literal Ya no tengo monedas FUT Champions temático Lo importante aquí es Gana 4 partidos Con mínimo 6 franceses En las finales De FUT Champions Te van a dar 5 por 85 También con 6 brasileños Pero además Posiblemente por jugar La clasificatoria O partidos de Rivals Te van a dar Que 2 por 81 2 por 83 1 por 84 2 por 84 3 por 84 Si en plano dices Ya no tengo medias O ya no tengo monedas Y recomiendo Que también hagan Los desafíos de Rodrigo Esto se puede hacer La mayoría En un solo partido Creo que 3 Y otra vez Son más sobres Lo mismo con Ferrari La mayoría se puede hacer En un partido Entonces son más jugadores Al club Para que lo tengan en cuenta Ya lo que estuvimos viendo En twitch.tv Diagonal Clasino Díaz Abajo está en la descripción Es el sobre De 400 mil monedas Ese que tiene 250 cartas Y es que ahorita ¿Vale la pena o no? A ver Yo lo abrí Lo abrimos ahí en Twitch Que es Este No van a abrir otro De 400k Es el de 250 cartas ¿Qué si hacemos cuenta? 400 400 mil Entre 250 Más o menos Da el promedio Que estás pagando Por un oro 1600 Pero ten en cuenta Que ahorita Las medias bajas Están carísimas Creo que esto Lo podría llegar a recomendar Si tú de plano Dices Clau Yo no tengo el tiempo O sea Yo no tengo el tiempo De estar abriendo Sobres de bronce De bronce a plata De plata a oro Y luego hacer los picks Y luego hacer No puedo Y dices Tal vez tengo un poco más De monedas Prefiero ahorrarme Todo ese tiempo De comprar 250 cartas Del mercado Y si vas a salir Un poco perdiendo Ahora Ten en cuenta Que en valor Intransferible Tales hasta salgas tablas Porque 81 Valen 1300 Las 82 Valen 2500 Ahorita que estoy Grabando el video Están bajas Las medias Pero ten en cuenta Que a la hora de contenido Este miércoles y jueves Yo creo que subirán En 13 veces casinos Y un jugador ¿Vale? Las 84 igual están caras Y bueno Vas a decir Pero ¿Cómo puedo recuperar Ese sobre? No vas a recuperar todo En transferible Pero acuérdense Hagan la mejora De Team of the Week Entonces Si ahorita los Team of the Week Están prácticamente extintos Aunque yo creo Que si tienen que venderlos Antes del viernes Porque para mi Van a meter Team of the Week En el lote 2 Estás hablando De que se puede hacer Tres veces ¿No? Entonces Vamos a multiplicar Rápidamente Supongamos que esto Todavía lo estás viendo Un martes Antes del contenido Del miércoles Entonces Hacemos rápidamente 28.5 Más o menos Por tres Y entonces Es martes Miércoles Y jueves Son 85k Por Tres Más o menos Estaría recuperando ¿Qué? 250 mil monedas En valor transferible De ese sobre De 400k De la tienda Y ya el 150k Pues lo obtendrías De cartas Intrans Que aún así No vas a recuperar Esas monedas En tu cuenta Pero pues le vas a dar uso Para terminar algún SBC En lugar de decir Voy a comprar Voy a gastar 100k En comprando cartas Puedes hacer esa opción Díganme Si abran el sobre De 400k ¿Qué opinan? ¿Qué fue lo que les salió? Si quieren que renta o no Pero para ahorrarse Todo ese tiempo Acuérdense que Hablando de ¿Qué vale más la pena Para no perder monedas? Si tienes 500k Pues solamente no lo haría Es para la gente Que tenga todavía Un poco más De monedas Ya me dirán Varios en stream Abrieron este sobre De 400k Si quieren compartirlo También son bienvenidos Y por último Tema de mercado No sé si vieron Pero algunos centrales Bajaron por Kulidari Por ejemplo Vean Varane De 1.3 A 1.2 No bajó tanto Van Dijk De 1.3 A 1.1 Casi 200k Militao De casi 1.25 A 1 millón Joe Gómez Si bajó demasiado Vean De 1.1 A 900 mil monedas Lucio De costar 7.80 A 700 Delic De 7.40 A 540 Tengan cuidado Si el delantero Que llega a salir Veremos Si este miércoles O después Si es muy bueno Así como Kulibaly Que tiene muy buena recepción Uno que otro delantero Se puede ver Perjudicado Puede bajar de precio Así que cuidado Con eso Si es una basura delantero Y es una de la liga turca Tal vez no Si es un Balotelli Pues tendrá mucho hype Pero es de una liga Que no le interesa a mucha gente Kulibaly Por más de que Es una liga a priori Que no interesa mucho La gente sabe Que se vienen muchas cartas De esta liga Porque todos se fueron para allá Vean 91% Y eso que es carta Futis Premium Así que Ya veremos si sale delantero Es bueno o no Quien puede llegar a ser Si realmente le pone 99 de tiro Muchas dudas Muchas preguntas Y que este miércoles Se pueden resolver Sin nada más que agregar Dejen su like Y suscríbanse al canal Me apoyan bastante Y un comentario también Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye